Bienvenidos estimados visitantes, hoy les voy a decir dónde ver y todos los detalles de Tren Bala la película protagonizada por Brad Pitt, la estrella de Hollywood, que recientemente descartó estar próximo a retirarse y también contará con Sandra Bullock, Joe King y Aaron Taylor Johnson, entre otras figuras del séptimo arte Tren Bala, la nueva entrega de Sony Pictures, también marca el debut cinematográfico del cantante puertorriqueño Bad Bunny en un divertido largometraje de acción y suspenso que se verá en todos los cines del país desde el jueves 4 de agosto En Tren Bala, Brad Pitt se desempeña estelarmente como Lady Bua un desafortunado convencido de que debe realizar su trabajo pacíficamente luego de una tanda de trabajos descarrilados Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, el destino podría tener otros planes para este chico sobre todo porque la misión más reciente le hará colisionar con adversarios letales increíble, proveniente de todos los rincones del mundo y con objetivos vinculados y sin embargo muchos conflictos a bordo del tren más veloz del planeta la última estación no es sino el comienzo en este incansable y espeluznante viaje a través del Japón actual Puedo agregar que Tren Bala es infaticablemente divertido presenta diálogos muy ingeniosos, personajes muy bien definidos que explotaron el talento de sus actores Se trata de un thriller rebosante de acción con personajes locos y explosivos además de ser una reflexión acerca del destino Comenta Sandra Cortés, gerente de marketing de Andes Fields distribuidora de la cinta en el país y la cual está invitando a los cinéfilos a embarcarse en este viaje con todos estos crueles pero divertidos personajes Tren Bala fue realizada por David Leitch, director de Deeper Dust, Atomic Blunt, John Wick y Rápidos y Furiosos Hobbs y Snap En esta película Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny da vida a un intrépido y cruel apodado como el lobo Los medios donde la puedes ver principalmente en cines de todo el país y así como también vía streaming luego de los 30 días Una película de acción y suspenso que ustedes no deberían dejar de ver Esto ha sido todo amigo, por favor suscríbete para más contenidos e interesantes noticias como estas Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!